Y entonces lo vi. ¡Bingo! Las chicas aman los uniformes. Educadamente pedí prestado el sombrero de Martínez. Martínez, ¿puedo tomar tu sombrero? Martínez. Voy a tomar eso como un sí. Entonces me tomé unas selfies. ¡Qué lindo! Y luego fui a devolver el sombrero. Pero Martínez no lo hizo nada fácil. ¡Ay, ya basta! ¿Qué? ¿Qué? Y luego me tiré al piso para intentar refrescarme. De acuerdo. ¿Qué fue eso? Nada, nada. No fue nada. ¿Cuál es tu historia? Si tú. Polar estaba en la línea. Buscaba la técnica Kung Fu del arroyo que fluye. Y entonces Polar decidió lavarse las manos. Antes de almorzar, Polar rodeó al dormido Martínez para llegar al baño. Polar lavó sus manos. Polar secó sus manos. Polar trató de irse, pero el picaporte se rompió. Polar quedó atrapado. Polar pensó en la técnica del dragón de agua. Polar se rompió el dragón de agua. Polar se rompió el dragón de agua. Tras dominar la técnica del dragón de agua, Polar volvió a la computadora y vio videos de gatos. Fin de la historia de Polar. Una coartada sólida. Interesante, muy interesante. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Sé quién es el ladrón! Esto casi fue muy fácil. Primero, en la historia de Pardo, él escaló un dormido Martínez para salir por la ventana y traer el boomerang. Y luego, en la historia de Panda, Martínez claramente dormía en su escritorio cuando Panda tomó su sombrero. Por último, recuerdo que alguien dijo que tuvo que rodear a un dormido Martínez para llegar al baño. Si todas sus historias son ciertas, ¿cómo se movía Martínez por la estación si estaba dormido? ¡Es un vampiro! No, 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 amigo. ¡No! ¡Estaba dormido! ¿Martínez? Hola, chicos. Haciéndote el tonto, ¿eh? ¿Creíste que te comerías mi sándwich así nada más? No me comí tu almuerzo, Tapes. No puedo. Estoy en una dieta vegana y libre de gluten. Revisa mi cajón. Perdón por dudar, Martínez. Nadie comería papas de kale por gusto. Descansa. Pero si Martínez estaba dormido, ¿por qué se movía por la estación? Ah, Tapes, ¿podría volver a encender el ventilador? Es que hace mucho calor. Sí, 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 seguro. ¡Súper! Por la arduda de la física en eso. Pues supongo que se resolvió un misterio. Pero todavía queda otro. Si Martínez no es culpable y todos tienen coartadas... Lo siento, Tapes. Parece que será un misterio sin resolver. ¡No, Pardo! ¡Todo misterio debe ser resuelto! ¡Ay, piensa, Tapes! ¡Piensa! Bien, creo que si hay un culpable aquí... ¡Eres tú, Pan Pan! ¿Qué? Sí, tú fuiste el que dijo, amo el aguacate. ¡Eso es ridículo! Además, tú fuiste el que dijo que le gustaba la comida cuadrada. No, fue este chico. Sí, fuiste tú. Polar niega su evidencia. ¿Y debemos creerte? ¿Oso servil? ¿Oso selfie? Tú eres el que toma selfies, Bobo. Dije servil, no selfie, oso tonto. ¡Oh, selfies! Rápido, Panda, dame tu teléfono. ¿Ah, mi teléfono? ¡Claro! Y si alguien se comió ese sándwich, fuiste tú, solo mírate... Ah, disculpa, ¿qué significa eso? ¿Osos? ¡Ya resolví el caso!